Buenas, bienvenidos a este canal. Los que me seguís ya sabéis que soy autista Asperger y los Asperger tenemos dificultades para entender el mundo que nos rodea y dicen que nos comportamos diferente, que nos expresamos diferente, que a veces la gente no nos entiende lo que queremos decir y nosotros también no entendemos a la gente. Y hoy os voy a poner un ejemplo claro que me pasó hace unos años. Bueno, la gente que conoce algo del autismo sabe que muchos somos hipersensibles, que nos molesta el ruido, los sonidos, etc. Ciertos sonidos, ciertos ruidos y a mí que me vibren las ventanas, el rum 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 de los dedos cristales, pues me molesta, mi incordia. Yo oigo el ralentí de un coche aparcado en la calle debajo de mi casa, a pesar de que haya una ventana climalit de estas anchas, ¿no? Lo oigo, oigo una mosca, no puedo dormir si hay un mosquito. Entonces, una noche de verano, hace ya unos años, una amiga mía, para, os pongo en situación, o alguien que creía yo que era amiga mía, buena amiga mía, íntima amiga mía, la vais a escuchar, no la vais a ver, pues por preservar su... Pues tenía, ella tenía un bar, estos de verano, e hizo una fiesta nocturna al aire libre, con una discoteca móvil, y a eso de las tres y media de la mañana, pues yo, yo podía, yo quería dormir. Algo bastante normal, pues que hay gente que a las tres de la mañana quiere dormir. Entonces, yo podía haber avisado a la Guardia Civil y haberla mandado, haber dicho, hay una fiesta, hay mucho ruido, están violando la ley de los decibelios, y podría haber venido la Guardia Civil, haberla puesto una multa, y... pero como yo era amigo de ella, decidí informarla a ella. Y le dije, bueno, le dije cabreado ya, porque uno, yo estaba en la cama, y quería dormir, estaba cansado, y no podía, por el ruido de los altavoces, de los bafles, la reverberación, bueno, me vibraron los cristales de la ventana de mi habitación, y como la tenía en WhatsApp, porque éramos amigos, la dije que baja el volumen de la mosaica, igual dije de una puta vez, porque quiero dormir. En mi mundo Asperger, una persona normal, igual es que las personas Asperger son muy raras, siendo más amigos, encima, o sea, siendo incluso, o sea, una persona normal, pero ya, siendo amigos todavía, pues hubiese dicho, vale, Emilio, perdona, no te quería molestar, te bajo la música, yo sigo haciendo la fiesta, que a mí, que haga la fiesta, mientras no me molesten, no me importa, o sea, porque la ciudad ya va a unos cientos de metros de mi casa, pero la respuesta neurotípica de esta persona fue ésta. Puedes hacer lo que te salga de los saltapines. El día que venga la JJ. Dice Emilio, el periodista, que llama a la Guardia Civil para que haremos una fiesta. Yo me cago en su puta madre. No, su madre no tiene culpa, pero que no se me cago en su puta madre. Vamos en directo, te está oyendo. ¿Qué ha hecho su acción? ¿Qué ha hecho su acción? Esta fiesta dura toda la puta noche, Emilio, si no estás a gusto, ya está. Emilio, el periodista, quiere llamarle a la Guardia. ¿Qué os parece? Que la llave, que la llave. El periodico no se lo compramos más. Se acabó. Y no sé, yo, la verdad es que soy raro. Y se enfadó ella conmigo porque la dije que baja la música de una entera vez. No sé, vamos a ver. Tú eres amigo mío y me molestas con tal de sacar dinero para tu fiesta. Pierdes la amistad conmigo, te enfadas conmigo. Y me dices todas estas cosas tú y tus amigos y compañeros que de allí... No sé. Vamos a ver. Yo soy una persona rara, igual soy rara. Y no entiendo la forma de comportarse la gente neurotípica. Pero a mí me parece que estas no son formas porque yo, si hubiese sido mala persona, hubiese hecho una llamada anónima a la Guardia Civil, la Guardia Civil se hubiese personado, te hubiese encasquetado una multa y te hubiese perjudicado. Y por ser amigo tuyo, te avisé a ti de que bajases el volumen, el sonido, y me contestas esto. ¿Tú crees que esto es una forma de darme una respuesta? Yo creo que no, vamos. Pero bueno, es que yo soy Asperger y veo las cosas diferentes a lo normal. Muy buenos días. Muchas gracias.